En los primeros muebles le presentamos una mesa de madera maciza 100% en diversas opciones de medidas extensibles o fijas. Se pueden elegir los diseños de las patas, se puede elegir en más de 31 colores combinables entre ellos, por lo tanto pudiera ser en un solo tono o en cualquier bicolor que le guste. Lo más característico de la mesa, aparte de que es madera maciza, es su fácil de sentar. Tiramos de las patas y tenemos una apertura bastante generosa. En esta medida que estamos hablando ahora, estamos hablando de 1,24 de largo cerrada y abierta 1,84, que fácilmente sería para tres comensales a cada lado, estaríamos hablando de ocho comensales contando la cabecera. Madera maciza, los pinos muebles.